Y una familia panameña del Valle de San Isidro recibió una visita muy especial. Toneladas de esperanzas llegaron hasta la vivienda de Noris Aguilar. Este se retorbe. ¡Hola, hola! Una luz de esperanza llegó a la vivienda de la familia Aguilar en el Valle de San Isidro. Una respuesta a sus necesidades más urgentes. Noris y su hija Giniba, quien padece parálisis cerebral, estuvieron muy felices al recibir las donaciones que les llevaron los amigos del campeón. Y toneladas de esperanza llegó a visitarlos. Y a nuestra amiga Giniba, que estaba necesitando unas cositas, y ustedes también para la casa. Aquí les trajimos un súper, y les trajimos las camas, les trajimos los colchones, les trajimos un gavetero, todas las cositas que nosotros sabíamos que ustedes estaban necesitando. Noris agradece la ayuda que recibió, porque con ella podrá atender tanto a sus padres como a su hija. Toneladas de esperanza llegó en un momento crítico para esta familia. Me ayuda bastante, porque realmente estaba sin nada. Estaba ya casi quedándome sin alimentos, hijo. Y usted sabe que lo principal y lo primordial. La vida para la familia de Noris no ha sido fácil. A sus 90 años, Carlos Aguilar, padre de Noris, sale todos los días a buscar el sustento de la familia. Con esta donación, él podrá descansar. Y es claro que estoy contento, como que no. Por eso le digo, que gracias a Dios, y que la bendición llegue a ustedes, amén. Así como la familia Aguilar, miles de familias parameñas viven en pobreza. Noris, quien se las ingenia para llevar adelante a sus padres y su hija discapacitada, se sintió aliviada al recibir las donaciones, pero sabe que la lucha continúa. Para Entrega Especial, Tatiana Prince. Sueño Insuperable 2010 César Barría